Ayer en martes 24, Hollande habla desde los Estados Unidos, se dirigió a Obama y todo esto. Pero bueno, el caso es que Hollande ha olvidado que él es presidente de Francia. Todo lo que él dijo es realmente referente a los países donde está el ejército francés. Pero lo que pasa, lo que pasa y lo que ocurre es que bueno, que él le da la preferencia a los árabes, porque están en los países árabes. Entonces estos mismos árabes que están aquí en Francia trabajando, pero yo no digo que todos, pero muchos se han creído, muchos no saben controlar que el gobierno les dé preferencia. Y los que están en las chistes de las ciencias y la industria, uno de ellos, bueno, utiliza una terminología para ofender al francés, ofender al español y ofender al italiano. De la manera de que usted dice bonjour y entonces este señor deforma el bonjour y dice bonjour. Entonces usted le dice bonjour, bonjour, bonjour. Entonces pues agrega usted es español, usted es italiano y se ríe. Entonces realmente estas son las cosas que produce esta protección pues del caso de Hollande. Y también bueno, el caso bueno de todos estos de Siria que entraron a Francia, que también están protegidos realmente, están protegidos por la izquierda, están protegidos por la Merit, el ayuntamiento del París 4, aquí del 400-400-Rendismo. No, entonces realmente todo esto es que realmente es todo lo contrario, como él dice, realmente, pero bueno, si se hace todo lo contrario porque él dice que la derecha no funciona, que la derecha es corrupta, que hay una cantidad insegura. Entonces si él hace más todo lo contrario, entonces todo esto se multiplica, ¿no? Y realmente, bueno, aquí está el direct matando ayer, que pone a Hollande con Obama, entonces realmente ahí está la realidad. La realidad es que, la realidad es que Obama, perdón, que a Hollande le obligó que sea el presidente de la Francia, le cura que sea el presidente del África, del título del país del arma francesa. Y eso es por eso que le protege bien, les John Consa, les John árabe, y les John árabe que son, que son Ete, por ejemplo, a las Ete de la Ciencia y la Industria, y ya de John que son a Buse bien, que son rigoles del francés, que son rigoles del español, y que son rigoles del italiano. Por lo cual, porque son de John que son para aceptar la realidad de que son Ete en Francia. Gracias.